¿Dónde está? Mira ¡Amor, cuñadita! ¿Por qué no me dijeron que venían a la playa? ¿Es tu cuñada? Sí ¿Cunyón Carlos? No, amiga Ay, amiga, no te hagas Él me dijo que estaba hablando contigo por mensaje Cuyo, tío Mira, amor Lo que me quiero comprar Ay, está bonita mi vida Te la voy a comprar Ay, mi amor, gracias Entre tu bebé Te quiero ver, mi vida ¿Quién es Emanuel y por qué te quiere ver? Eh, Emanuel No sé, mi amor, no sé quién es Emanuel Por favor, explícame quién es Emanuel y por qué te quiere ver Amiga, me respondió Emanuel Sí, amiga El mensaje es para mí Viste, mi amor, el mensaje es para mi amiga ¿Un número para qué? Un número para pedir rescate ¿Rescate? Estamos secuestrados Sí Y si no pagan el rescate Nos morimos Así mismo Ay, amiga Ya yo me morí Primera vez que veo un mimo en mi vida Ay, ya terminó Qué rápido Quedó bien limpio Gracias Ah, propina Sí, sí Claro Toma Gracias Hay que ver que si eres bien estúpido Ay, me encanta su color de cabello Me gustaría tenerlo así Ay, pero qué bella, mira Tiene más que yo Se cree la gran cosa Y está operadísima Está tardísimo y el bus nada que pasa Ay, mira Se parece a Dora Qué cosa más fea Y esta Mirale esas patas flacas